La Iglesia de Jesucristo Cantábamos recién, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la Iglesia constante ha de ser. Y todo va a perecer, todo va a quedar aquí abajo, pero nosotros como Iglesia de Jesucristo iremos a estar por la eternidad con Él. Así que en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que a mí me atrae mucho ya hace un tiempo y tal vez desde que cumplí 60 años me atrae más, conectados con lo eterno. Las cuestiones de la vida nos atan mucho. Pero cuando uno es niño y adolescente cree que siempre lo va a hacer. Aquí hay algunos adolescentes, tengo malas noticias, pronto va a terminar la adolescencia. Y después llega la juventud y uno está tan entusiasmado con la carrera, con el estudio, con el noviazgo, con los amigos, con la posibilidad de conocer nuevas cosas. Y también vive una etapa en donde parece que siempre va a ser la juventud eterna. Y bueno, cuando ya empiezan a, como dice Alberto Cortés, bueno, Alberto Cortés llega al final ya, pero déjenme que transcurra entonces con el tema de la juventud, que uno cree que va a ser joven siempre. Y después que pisa los pianitos en la carrera, porque llega a los 40, ya la cosa empieza a mermar un poco. Y después ya de los 40 parece que entró en un tobogán, no sé qué pasa, pero de los 40 a los 60 yo pegué un salto. Y luego, sí, ahora citando a Alberto Cortés, el poeta pampeano, que decía, la vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina se nos presenta por primera vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza. Y asesorando al galeno, me hará prohibir el cigarro, porque dirá que el catarro viene ganando terreno. Y así va diciendo la vejez. Es todo una experiencia muy interesante. Pero es muy lindo que uno pueda mirar y decir, ¿en qué estoy atado en mi vida? ¿Qué cosas son realmente importantes? Por eso los cristianos debemos vivir conectados con lo eterno, porque es lo que va a perdurar. Pusimos allí algo, sí, esa frase me parece extraordinaria. Vivir a la luz de la eternidad nos permite darle a las cosas temporales la dimensión correcta. El gran problema es que, como muchas veces nos desconectamos con lo eterno, quedamos muy atrapados con cosas temporales. Y cosas que nos parecía que era todo, y la verdad que no es todo, es una parte. Y a veces, después que corren los años, uno mira y dice, ¿cómo me hacía problema por eso, no? ¿Cómo tenía tanta cosa encima, esfuerzo, tiempo, dedicación a algo que, al final, da igual, dirían los españoles? La visión de los cristianos está puesta en cosas trascendentes y no en lo transitorio. No significa no vivir y no disfrutar de lo temporal. El sabio Salomón decía, en el día del bien, goza del bien. Es decir, disfruta. Recuerdo hace unos añitos atrás, estábamos por viajar con mi esposa afuera, y hablé por teléfono con el pastor Salvador, y le dije, mire, vamos a hacer un viaje afuera, y le empecé a dar justificativos de mi viaje afuera, y me dice, espere, espere, pastor, no se justifique, disfrute lo que Dios le regala, y vaya sin cargo de conciencia. Me sacó una mochila de encima, ¿sí? Porque uno tiene esas cosas, ¿no? Debemos disfrutar de lo temporal. El gran problema es que no sea esa nuestra ancla. Por eso, conectados con lo eterno tiene que ver con conectados con lo divino, conectados con el creador. A través de la historia, las distintas culturas han buscado conectarse con lo divino, con lo eterno, y de distintas maneras, y en distintas épocas fueron cambiando las formas. Pero en la época medieval, la conexión con lo eterno era muy fuerte, y ellos tenían toda una carga de la espiritualidad, y ellos pensaban que el unirse con lo eterno, con lo divino, tenía que ver con la religión y el culto. Por eso le daban tanta importancia. Bueno, ya sabemos que después de 318, 320, más o menos, cuando la iglesia cristiana antigua se transforma por voluntad de los emperadores y tramoya, voy a usar una expresión sureña, y tramoya del diablo, en la iglesia oficial, la religión era la vida, ¿no es cierto? Y entonces, a través de la religión, del culto, del arte sacro, de las peregrinaciones, de los misticismos y meditación, de la literatura religiosa, de la arquitectura sagrada, y a través de la vida monástica, ellos pensaban que tenían una conexión con lo eterno, con lo divino. Todo eso era religioso, religiosidad, todo eso era lo de afuera, pero no siempre, y en realidad nunca, puede hacer que un corazón, una interioridad del ser, se comunique con lo eterno, con lo divino. San Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es ni la religión, ni el arte sacro, ni la peregrinación, ni nada de eso. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y es allí donde nosotros hemos basado nuestra conexión, nuestra conectividad, para usar un término moderno, con lo eterno, con lo divino. Y qué bueno que es que cuando el Señor ha tocado nuestro corazón, sucedió lo que dice Jesús a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, más no sabe de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El obrar del Espíritu Santo es un obrar para nosotros milagroso, para nosotros invisible, pero real. Dios habitando en nosotros, así dice la Biblia. Y San Pedro va a decir, para que nosotros participemos de la naturaleza divina. Esto es una obra de fe, y esto es una obra producida por el Espíritu Santo. No es la Iglesia, no es los pastores, no es la prédica, ni siquiera es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es el que ha obrado en nuestro corazón para hacernos esa conexión, esa conexión que se había perdido allí en el Génesis capítulo número 3. Así que nosotros estamos conectados con lo eterno, porque Jesucristo es nuestro Salvador, ha perdonado nuestros pecados, limpiado nuestro corazón, regenerado en una nueva criatura, y entonces tenemos conectividad, conexión, relación, intimidad con la divinidad, con el Padre, con el eterno Dios. Ahora, nosotros esto lo sabemos, yo no voy a ahondar en esto, lo saben ustedes, hemos leído la Biblia, somos creyentes. El tema no es para nosotros en esta mañana y en esta sala cómo conectar con lo eterno. Nuestro dilema o nuestra cuestión es cómo evidenciar esa conexión con lo eterno. Los cristianos debemos evidenciar nuestra conexión con lo eterno a través de formas de vida aquí con lo temporal. Es decir, nuestra temporalidad, nuestra manera de vivir, nuestra cotidianeidad debe reflejar esa conexión con lo eterno. Entonces, nuestra cuestión hoy es cómo evidenciar nuestra conexión con lo eterno. Miren, el apóstol Pablo, y ahí ponemos la próxima, el apóstol Pablo lo tenía muy claro, y él dice en este texto tan extraordinario de Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, observan que ahí habla de lo temporal, la experiencia difícil que me toca vivir ahora y aquí, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es interesante que Pablo pone lo temporal y lo eterno. Lo temporal son las aflicciones que me tocan vivir, las glorias venideras son lo eterno. Pablo va más allá todavía porque a los corintios él le dice, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es allí donde uno tiene que darse cuenta que lo de aquí y de ahora es efímero. Y está bueno disfrutarlo, como decía Salomón, pero no es eso todo. Nuestra conexión con lo eterno nos ha de hacer vivir la experiencia de que lo temporal no es a lo que le tengo que dedicar todo. No es mi vida, porque mi vida tiene trascendencia. Y me parece que la mejor forma de ver cómo evidenciar nuestra conexión con lo eterno es con el ejemplo del famoso y gran rey David. ¡Cómo me encanta David a mí! Hay un texto allí en el libro de los hechos, ponemos la próxima, capítulo número 13, versículo 36, que el escritor, que es Lucas, está relatando un discurso del apóstol Pablo. Y en ese discurso Pablo está predicando el Evangelio y les está explicando a su auditorio acerca de la diferencia que hay entre cualquier hombre común, cualquier líder de la antigüedad, y Jesucristo. Y entonces Pablo les dice que los grandes líderes de la antigüedad fueron grandes, pero murieron. Sin embargo, el Salvador, el Hijo de Dios, es eterno. Entonces hace la gran comparación entre los personajes del Antiguo Testamento y Jesús. Y en un momento llega a David. Y ahí San Pablo, que no está explicando esto de la conexión con lo eterno y la evidencia, pero cita a David diciendo, David fue un extraordinario pero murió. Jesús es el Hijo de Dios y no muere nunca. Pero en esa discusión teológica, Pablo dice estas verdades acerca de David. Y a mí me pareció interesante rescatar este texto y ver cómo David vivió su conexión con lo eterno. Dice, ciertamente, les expliqué esto para que vean el contexto en donde está escrito el texto este que estamos leyendo. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Es decir, siguiendo el hilo teológico, ven, David vivió su vida, pero murió y ya no hablamos más de David porque quedó en corrupción hasta la resurrección. La diferencia con Jesús es que es eterno, que no muere, que la muerte no lo detuvo. Pero en este texto, observen las tres evidencias de que este David vivía conectado con lo eterno y vivía lo temporal de una manera muy, muy especial. Hay allí evidencias de estar conectado con lo eterno en relación a David. Ponemos ahora sí la próxima. David, dice el texto, habiendo servido a su propia generación. Qué interesante. La palabra generación puede referirse a tiempo, una generación, 40 años, o generación a personas. Aquí refiere a personas, habiendo servido a su generación en su tiempo y a su gente. David es alguien que se ocupa de las personas. Y es interesante esto. Lo eterno aquí en la tierra son las personas, porque vivirán la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Pero el ser humano es un ser con trascendencia, porque Dios lo creó así. Dice Salomón en el Eclesiastes, el texto que sabemos tanto nosotros, todo tiene su tiempo, se acuerdan todas las expresiones del poeta allí, y dice el Eclesiastes 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, Dios puso eternidad en el hombre, en el hombre en el sentido genérico, en el antropos. La versión NTB dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Hay una versión que yo leí hace muchos años y no la encontré ahora, pero me acuerdo la traducción. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso anhelo de eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros tenemos esa expectativa de, por eso no nos queremos morir, porque no fuimos creados para la muerte. Queremos trascender. Y algunos quieren trascender, yo cité a Alberto Cortés y déjenme que lo cite de nuevo, como dice en el poema Ser Humano, ¿qué vale más en mi existencia, si el arte por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte? El arte quiere, de alguna manera, hacer que el hombre trascienda. Por eso uno hace una obra de pintura, una obra de escritura, y dice, bueno, cuando yo me muera que esto continúe. ¿Sabe? Todos tenemos ese deseo de trascendencia. Dios lo ha hecho así. Por eso, cuando nos ocupamos de las personas, nos estamos ocupando de lo trascendente. A veces nosotros nos ocupamos de muchas cosas que no son trascendentes. Hay gente que se ocupa de hacer dinero, y otros se ocupan de ser famosos, y otros se ocupan de tener posesiones, y otros se ocupan de tener poder. Pero todo eso termina. Pero cuando nos ocupamos de las personas, las personas trascienden. Y el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre, el ser humano. Así que David se va a ocupar de su generación, y sirvió a su propia generación, dice Pablo allí al relatar de David, porque él se preocupó siempre por las personas. Y allí yo cito tres momentos históricos de David, en donde él se ocupó de un ejército que estaba en desánimo, con miedo, asustado, escondido. ¿Se acuerdan cuando el muchachito que cuidaba ovejas vino a ver a sus hermanos y los encontró a los soldados todos asustados y escondidos? Y él dijo, ¿cómo es posible? Y no, y le contaron la historia del gigante que venía cada día. Y dijo, ¿y quién va a ir a pelear con él? No, nadie. Yo voy a ir, dice. Vos, y se acuerdan toda la historia, no se las voy a relatar. Pero él se ocupó de resolver la problemática de sus hermanos y del ejército. En otra ocasión, él cuando huye de Saúl, se esconde en la cueva famosa, la cueva de Adulán, y ahí vienen, ¿se acuerdan? 400 hombres, unas 600 personas había en la cueva. 400. La descripción que hay eran afligidos, endeudados, de bajo ánimo. Y David los abraza, los acompaña. David era un guerrero, podía haber dicho, no, ¿qué tengo que meterme en este lío? Yo demasiado con que Saúl me está persiguiendo. Sin embargo, él los acompañó. Y finalmente David batalló por su pueblo, arriesgando muchas veces su propia vida para defender al pueblo. Cuando nos ocupamos de las personas, nos estamos ocupando de lo eterno. Y fíjense qué interesante. Yo estaba meditando esta semana en este pasaje, cómo nosotros siempre estamos preocupados por nosotros, ¿verdad? Y en todo caso, por los más cercanos. Mi esposa, mis hijos, ahora mis nietos, ni les cuento mis nietos, yo hago de remisero porque quiero llevarlos al médico y ya que puedo hacerlo, lo hago. Pero siempre mi círculo. Sin embargo, cuando pensamos en Jesús, él se ocupó de todos. ¿Y cómo cambiaría nuestra forma de vivir si nos ocupáramos de los demás? Si pensáramos en la necesidad de los demás, ¿qué le sucede a la gente? Porque las personas que conozco, no estoy diciendo que vamos a ser los salvadores del mundo, pero las personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros amigos, la congregación, el lugar donde trabajo, donde estudio. Conocer el contexto y la realidad de las personas nos ayuda para saber cómo ayudarles. Valorar lo que son, no lo que tienen, ni lo que saben, ni lo que hacen. Valorarles por la dignidad que tienen. Todos somos dignos porque somos criaturas de Dios, imagen y semejanza de Dios. Nos debiéramos preocupar entonces por lo que al otro le preocupa. Y pocas veces sucede esto, ¿verdad? Pero si estamos conectados con lo eterno, estamos conectados con las personas para ayudarles. Y sabemos que Jesús vivió en este sentido. ¿Se acuerdan? La viuda de Naím, él está entrando a Jericó. La gente lo aplaude, se alegra que él está allí. Sin embargo, viene un cortejo fúnebre y él detiene a esa multitud que lo celebra a él y va a ese pequeño grupito de personas y le dice a la viuda, mujer, ¿por qué lloras? La consuela, la anima y resucita a su hijo. Jesús cuando vio a la gran multitud que lo acompañaba y dijo, bueno, ya es tarde, habría que darles de comer. ¿Se acuerdan qué dijeron los discípulos? Señor, no le vamos a dar a nosotros. Es decir, nosotros prediquémosle, pero de la necesidad de ellos, que se encarguen ellos. Dios, somos un poco así, ¿verdad? Y Jesús dijo, denles ustedes de comer. ¿Qué nosotros? Sí, eso es estar conectado con lo eterno. Ayudar al necesitado. Cantidades de enfermos lo rodeaban a Jesús. Y en una ocasión el ciego Bartimeo gritaba desesperado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice el relato bíblico, y le decían que callara. ¿Se acuerdan? Ante la necesidad de este hombre, los que le rodeaban, decía, cállate, cállate, no molestés. ¿Se acuerdan de esa frase? No molesten al maestro. Y el Señor escucha la voz y dice, espere, 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 ¿quién grita? No, es un ciego. Llámenlo. Y lo llaman. Y él lo cura. Siempre me cautiva la vida de Jesús. Y nosotros somos sus seguidores. Él siempre conversó con los discriminados, ¿vieron? Y lo acusaban. Este a pecadores recibe y con ellos come. Creo que fue la gran acusación que le hicieron a Jesús. Nunca lo acusaron de aprovecharse de su poder, de su autoridad. Nunca lo acusaron de estar en cuestiones de mujeres y de inmoralidad. Nunca lo acusaron de usar los fondos que se reunían ahí. Pero lo acusaron de qué? De sentarse a comer con los pecadores y publicanos. Con aquellos con la chusma. Con los que no se merecían. Eso es ocuparse de las personas. Eso es estar conectado con lo eterno. Nosotros debemos interiorizarnos en lo que le pasa a las personas que nos rodean. Y quizás te va a pasar que te vas a encontrar con alguno después de muchos años. Y te va a decir, nunca me voy a olvidar eso que usted hizo por mí. Y uno dice, ¿qué habré hecho por este? Nunca me olvido aquello que usted me dijo. ¿Qué le habré dicho? No importa que te olvides vos. Esa persona que fue ayudada no se olvidará. Pero además, el Señor no se olvidará de lo que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan qué dice el libro de los hebreos? Porque el Señor es justo y no olvida ninguna de la obra que ustedes han hecho para Él. Así que David buscó servir a su propia generación. Él estaba conectado con lo eterno, pero lo reflejaba en la relación con los seres que le rodeaban. Pero en segundo lugar, David buscó como cosa prioritaria en su vida. No solo ayudar a su generación, sino buscó el propósito de Dios para su vida. Vieron que el texto dice, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Ese texto que está ahí es un texto que nos enseñaron seguramente, te lo enseñaron cuando eras adolescente o joven. Leámoslo todos juntos. A ver, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito. No mi propósito, sino su propósito. No el propósito que mis padres tienen conmigo. No el propósito que mis maestros, que mis líderes tienen conmigo. Es el propósito que Dios tiene conmigo. Y Dios tiene un propósito muy particular para cada uno. Y es importante, no importa la edad que tengas, siempre hay que estarse preguntando, ¿estoy en el plan de Dios, en el programa de Dios para mi vida, en la asignación que Dios tiene para mí? Porque no sos uno del montón, sos único. Y esto que parece un discurso de predicadores, ¿vieron? No, lo dice la Biblia. Dios te ha mirado de manera particular y te conoce tal como sos y tiene planes y propósitos. Ahora, hay propósitos generales para nosotros, que también tenemos que encontrarlos y vivirlos. Ahora, la pregunta, antes de ir a los propósitos que quiero mencionarles, es, ¿cómo conocer el propósito de Dios para mi vida? Esto es lo que en los campamentos de adolescentes, de jóvenes, cada vez que va a un predicador siempre le hacen la misma pregunta. Me la han hecho tantas veces. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? ¿Vieron que esa es la gran pregunta? Y yo creo que tras esa gran pregunta hay una gran ignorancia, porque en esa pregunta se esconde esa idea peregrina, yo diría casi trasnochada, creer que Dios está jugando al gato y al ratón con su voluntad para nosotros, ¿sí? Que Dios está escondiéndola a ver si nosotros la descubrimos. Y la verdad es que no. Si la voluntad es de Dios y si los propósitos son de Dios, el más interesado en que lo conozcas es Dios. Así que lo que uno tiene que hacer es andar en el camino correcto para que Dios nos muestre su propósito. Déjenme decirle dos o tres cosas antes de ver los propósitos. En primer lugar, para conocer el propósito de Dios, debemos pasar tiempo a solas con Dios. ¿Cómo nos cuesta? No voy a pedir que levanten su mano, pero si les preguntara, ¿cada día pasan un momento, un tiempito con Dios? David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y no estoy hablando de la rutina de hacer el devocional, porque aunque yo escribo libros de devocional, no es que usted lee un libro de devocional y ya estuvo con Dios. Ni siquiera le voy a preguntar si lee la Biblia, porque leer la Biblia es muy importante. Pero a veces leemos la Biblia y no pasamos tiempo con Dios, solo leemos la Biblia. Pasar tiempo con Dios es estar en quietud de espíritu, es despojarnos un poco de todas las cosas que nos rodean y pensar, Señor, como decía Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Y pasar en oración y abrir el corazón delante de Dios y sin teléfono, sin interrupción, estar como el Señor lo hacía. Por las noches se iba a estar a solas con su Padre, por la mañana muy temprano. Y cada uno de ustedes y yo debemos buscar un tiempo en el día y déjenme, como los viejos, decirles, el mejor tiempo siempre es a la mañana. ¡Ay, pero a mí me cuesta! ¿Sabe qué? Yo me levanto y voy rápido a trabajar. Vaya rápido a trabajar, pero levántese 20 minutos antes, porque no sabe cómo va a cambiar su vida cuando pase tiempo con Dios. Leer la palabra cada día, por supuesto. Escuchar a personas que viven cerca de Dios. ¡Qué bien me ha hecho en mi vida! Buscar personas que sé, algunos hombres, algunas mujeres, que viven cerca de Dios. Y especialmente siempre busqué personas mayores a mí, que tienen experiencia y que han vivido esa realidad de la presencia de Dios en sus vidas. Y poder escucharlos y ver cómo ellos enfrentan la vida. Leer libros cristianos, escuchar mensajes, conferencias. Y dijo un pastor hace un tiempito atrás y lo escuché y me pareció interesante, escuchar el susurro del Espíritu Santo. Dejar que Dios nos hable. Dios siempre nos habla, de distintas formas, a través de personas, a través de las circunstancias. Vieron que a nosotros nos pasan cosas y a veces creemos que nos pasan fortuitamente. No es así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las no tan buenas, les ayudan a bien. Dios está queriendo hablarnos. Vieron cuando perdemos algo, cuando nos roban, cuando pasan cosas que nosotros no pudimos manejar, cuando viene una enfermedad. ¿Qué estará queriendo decirme Dios? ¿Qué estará queriendo enseñarme Dios? Para que yo pueda descubrir que puedo confiar en Él, que puedo esperar en Él, que todo lo que me sucede, Dios lo tiene bajo su control. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Porque cuando perdemos el control, nos desesperamos. Ni hablar de cuando perdiste el control del televisor, ¿vieron? Y cuando tenés nietos de la edad que nuestros nietos tienen, ¡ay, madre mía! Se van de casa y no saben dónde están los controles. Tenemos uno que es fanático de los controles. Llega y lo primero que busca es los controles. Si perdemos la paciencia porque no tenemos el control del televisor, ¿cuánto más perdemos la paciencia cuando no tenemos el control de lo que nos sucede? Por eso debemos escuchar a Dios. ¿Qué está diciéndonos cuando nos quita el control para que el control lo tenga Él? Ahora, observen estos tres propósitos que David tiene en su vida, que en realidad son los propósitos que nosotros tenemos que tener, más que David, porque son propósitos del Nuevo Testamento, son propósitos para la vida cristiana. A mí me parecen tan extraordinarios y tan claros en la Biblia. A veces decimos, ¡ay, tan complicado todo! Miren qué sencillo que lo hace el Espíritu Santo al inspirar al apóstol Pablo, le dice, a fin de que seamos, o sea, a fin de que seamos es para que vivamos con este propósito. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo, en Efesios 1, está hablando de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos y hacernos sus hijos. Y entonces en tres momentos de la estrofa de Efesios capítulo 1, Pablo hace un alto y pone para qué. Y las tres veces pone el mismo propósito, para que seamos para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué es alabar a Dios? Por supuesto que la palabra etimológica, alabar, es elogiar, decir cosas lindas. Pero ¿saben qué? Alabar es mucho más que decir cosas lindas. Cuando alabamos a Dios es porque Dios es lo más importante para nosotros. como dice el pastor R. Warren, se trata de Dios, no se trata de mí. Que en todo lo que me sucede, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, Dios esté por sobre todo. Se trata de Dios. Alabamos a Dios cuando mis intereses, mi comodidad, mis deseos, mis derechos pasan a segundo plano para hacer lo que Dios espera que yo haga. Para pensar lo que Dios espera que yo piense. Alabamos a Dios cuando me importa más Dios que mi propia vida. Todo nuestro ser debe alabar a Dios. Por eso, David es un hombre que vive conforme al propósito de Dios. En segundo lugar, el propósito no solamente es alabar a Dios, es ser como Jesús. Romanos, Pablo, ahí en Romanos, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Cómo me encanta este texto. Y qué propósito sublime que nosotros, que vos, hermano, que yo, lleguemos a ser semejantes a su hijo. Es decir, que nos parezcamos a Jesús. Y parecerse a Jesús debe ser nuestra meta mayor. El apóstol Pedro en su carta cuando escribe acerca del sufrimiento dice que Cristo sufrió y nos dejó ejemplo y miren lo que dice, para que sigamos sus pisadas. Parecernos a Jesús debe ser nuestra prioridad. Parecernos a Jesús debe ser nuestra pasión. El Señor lava los pies a sus discípulos y luego se sienta y dice, ustedes vieron lo que yo hice. Pues si ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, sepan que yo como Señor y Maestro les he lavado los pies, háganlo ustedes también, como yo lo hice. La pregunta tal vez sería ¿cuánto nos parecemos a Jesús? Te la voy a plantear de otra forma. Quizás alguna vez ya te lo dije. ¿Te confundieron con Jesús alguna vez? Pensalo, a ver. ¿Alguien alguna vez dijo, me pareció haber estado con Jesús por la forma en que me hablaba, la forma en que me trató, la forma en que se ocupó de mí, su actitud humilde de corazón? ¿Te confundieron alguna vez? ¿Por qué no nos confunden con Jesús? ¿Cuándo confundimos a una persona con otra? ustedes tienen que contestar cuando se parece. ¿Verdad? Me pareció que era fulano. No, 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 pero cuando me acerqué me di cuenta que no. Ah, pero te pareció, se parecía, algo tenía. Bueno, nosotros hemos sido creados y salvados y el propósito de Dios es transformarnos porque sabe que no nos parecemos a su Hijo. El propósito es transformarnos para que nos parezcamos a Él. Quiero animarles, hermanos, a que el desafío de nuestra vida conectados con lo eterno sea cumplir con los propósitos de Dios, alabarle y parecernos a Jesús. Y el tercer propósito es hacer buenas obras. Fue muy rebajado esto de buenas obras en una época en que había tanta pelea con el catolicismo romano porque en la doctrina del catolicismo romano las buenas obras ayudan a ganar la salvación. Entonces los cristianos evangélicos protestantes se fueron al otro extremo y dijeron las obras no sirven para nada, así que tengamos fe, alabemos a Dios y después de los demás que se arregle quien quiera. Yo no tengo nada que ver. Y la verdad es que no. Dice el texto es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino sino que Él nos había preparado de antemano. Se lo voy a decir en versión 60 que me sale mejor porque es la que me aprendí de memoria. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante, las buenas obras no son una actitud muy caritativa mía, las buenas obras no son esas cosas que me brotan que me brotan de adentro. No, no, las buenas obras son acciones que Dios pone delante mío para que yo haga son necesidades de personas que Dios presenta delante mío para que yo actúe, para que yo haga una cosa, tenga una conducta, haga una actividad que beneficie al otro. Eso es buena obra. Una buena obra siempre es una acción que hago en beneficio del otro, no en beneficio mío, no para mi ganancia. ¿Y qué gano con esto? No, el otro gana. Usted está loco, ¿cómo voy a hacer algo para que gane el otro y no yo? ¿Y quién dijo que se trata de vos? Se trata de Dios, se trata de Jesús, se trata de querer parecerme a Él y por eso andaré en esas buenas obras. Y para cerrar, hermanos, David es alguien que vivió sirviendo a su gente, es alguien que vivió cumpliendo el propósito de Dios, pero además David vivió consciente de su límite, dice el texto, fue, dice, y murió, fue sepultado con sus antepasados y terminó la historia de David, terminó aquí abajo, pero él vivía consciente, ¿vieron ese texto? Está puesto allí, sí. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán frágil soy. Vivir consciente de nuestra limitación es vivir atado a lo eterno, conectado con lo eterno, vivir sabiendo que esta vida es un tiempo no más, ¿cómo nos cuesta entender eso? Debiéramos vivir con las maletas preparadas, le dije así esta semana a un amigo, que después de mis 60 empecé a preparar las maletas y él me dijo, no, no me digas eso, digo, no, pero si nos vamos a ir, sí, pero no vas a necesitar maletas, me dijo. Bueno, la cosa es que hay que alivianar el equipaje y no atarnos a cosas aquí abajo, es fácil decirlo como un discurso, pero David se da cuenta que necesita la ayuda de Dios para entender este discurso, por eso dice, Señor, hazme saber tú mi fin, yo necesito que Dios hable a mi ser interior y me haga entender que mi tiempo aquí es un peregrinaje. Tuve de profesora José Grau, el gran historiador español, y él comenzaba sus clases en Historia del Cristianismo, muchas veces comenzó sus clases diciéndonos, diciéndonos, no os olvidéis, era un catalán él, y decía, no os olvidéis que vamos que vamos de camino. Vamos de camino, hermanos, y nos espera la patria eterna, pero de mientras, de mientras tanto, vamos a vivir sirviendo a nuestra generación, vamos a vivir conforme al propósito de Dios, y vamos a vivir conscientes de nuestra limitación, porque también debemos saber que debemos vivir con prudencia y sabiduría. Señor, enséñame a contar mis días para traer al corazón sabiduría. Volvemos a la última, a la primera imagen, pone la última que es la primera, vivir a la luz de la eternidad entonces nos permite darle a las cosas temporales la dimensión correcta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir conectados con lo eterno y a vivir evidenciando que de verdad estamos conectados con nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.